responsabilidad mía, yo este vivo acá en Villa María del Triunfo, acá en el sur, aunque no me crean, me fui hasta, ¿cómo? hasta Coyique, exactamente, por allá tengo un familiar, con la esperanza de que allá no hubiese corte de luz, y de hecho las primeras horas no la subieron, pero después, lo mismo fue, bueno, son cosas que a veces pasan, ya, y este, bueno, acá estamos, vamos a recuperar, pues, la clase para no atrasarnos, ¿ya, chicos? Bien, cosas que pasan, ya. Muy bien, chicos, nosotros vamos a ver, este, ah, les decía que vamos a llevar el curso de psicología y filosofía, ¿no? Hoy ya corresponde el tema de psicología, vamos a ver unos conceptos generales, justamente respecto a la psicología, ¿ya? A ver, este, te cuento que la palabra psicología, psicología, viene de dos voces griegas, ¿ya? Psico y logía, pues, ¿ya? O psique, más precisamente, psique y logía, ¿ya? Psique, que significa alma, ¿ya? Y logí o logos, que es tratado, estudio. Entonces, la palabra psicología, etimológicamente, significa tratado del alma, ¿ya? Tratado del alma. Tienes que entender que estamos hablando del periodo, este, griego, ¿no cierto? ¿Ya? Entonces, este, en esa época, se creía, pues, en el alma. Digo eso porque en la actualidad, jóvenes, aunque de repente algunos de ustedes, por sus creencias, ¿no cierto? Puedan creer que existe un alma que incluso se puede separar del cuerpo, ¿ya? La ciencia no admite tal cosa, ¿no? En la actualidad, este, ¿no? Este, el pensamiento, la conciencia, si tú quieres, ¿ya? Este, tu fuerza de voluntad, todo eso, estos dos procesos, este, no se pueden separar de tu cuerpo. Necesitan una base material que es el cerebro, ¿ya? Si en el cerebro no puede haber pensamientos, no puede haber sentimientos, no puede haber voluntad. Eso es lo que en la actualidad dice la ciencia, ¿ya? En cambio, antiguamente, sí se creía, pues, que existía un alma, ¿no? Que incluso se podía separar de tu cuerpo, ¿no? Incluso les cuento, Platón, Platón pensaba que cuando tu cuerpo moría, tu alma habitaba otro cuerpo. Yo sé que tú estás pensando, ¿reencarnación, profesor? Ya, claro, en la, en el pensamiento oriental se le llama reencarnación, ¿no? Este, no, en el caso de Platón, él le iba a llamar transmigración del alma, ¿no? Transmigración del alma, ¿no? De tal manera que tu alma ha vivido ya muchas vidas. Incluso, pues, él creía que a veces te vienen recuerdos de vidas pasadas, reminiscencias de vidas pasadas, le llamaba él, ¿no? Bueno, entonces, ellos, este, con los, con el poco desarrollo científico que vi en esa época, tratan de explicarse esto que pasa, ¿no? Dentro de nosotros, ¿no? A lo cual ellos llaman alma, ¿no? Esos deseos, esos pensamientos, esa voluntad que yo tengo dentro de mí, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Ah, alma le va a llamar el hombre, alma, ¿no? Está bien, ya, alma le va a llamar. Entonces, por eso, repito, en el periodo antiguo, ¿ya? Este, a esta ciencia le pusieron ese nombre, ¿no? Tratado del alma. Psicología es tratado del alma, ¿ya? En este periodo, el filósofo que más va a desarrollar, que más va a destacar es Aristóteles, te cuenta. Ahora, este dato es importante, ¿ya? Aristóteles, acá está, es considerado el padre de la filosofía antigua por su obra Perisique, Perisique, que significa acerca del alma, ¿ya? Acerca del alma, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? A lo largo del tiempo, esta, esta, el, el concepto de alma ha ido variando, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la actualidad se habla de alma y de espíritu también, ¿no? El espíritu navideño, por ejemplo, es una especie de, 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 de voluntad que tú tienes, ¿no? O también le llaman conciencia también en la actualidad algunos, ¿no? Bueno, al final es lo mismo, pues, alma, conciencia, ¿no? Así dicen algunos, ¿no? Bueno, este, Melanchthon es un teólogo alemán, miren, mira, acá todavía ninguno es científico, ¿no? Este, Aristóteles es un filósofo, ¿ya? Melanchthon es un teólogo, teólogo, o sea, de estudio de Dios, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Es el primero en usar el término, este, alma, ¿ya? En conferencias, quiero decir, ya, en conferencias. Tú tienes que entender que Aristóteles no daba conferencias, pues, Aristóteles hacía una, hacía la filosofía como parte de su vida, ¿no? Y con algunos amigos, ¿no? Y dejó algunos escritos, ¿no? Pero no lo hacía de manera profesional, ¿no? ¿Ya? Melanchthon sí, ¿ya? Entonces, por eso es, ¿no? Dio a conocer más ampliamente esta palabra psicología, ¿no? Y luego mucho más Rudolf Goklenius, porque él escribe ya un libro al respecto, ¿ya, chicos? Muy bien. Pero de esta parte yo quisiera que te queden dos ideas, ¿ya? A ver, a ver, atención, ¿ya? Dos ideitas, ¿ya? Una, en la antigüedad, la psicología era una rama de la filosofía, no era todavía una ciencia, era una rama de la filosofía, ¿ya? Después, con el tiempo, se va a independizar y se va a volver ciencia. Acá todavía no es ciencia, acá es una rama de la filosofía, ¿ya? Incluso, mira, está relacionada con la teología, ¿ya? O el estudio de Dios, ¿ya? ¿Está bien? Y este, este, su etimología justamente alude a ese periodo todavía pre-científico, todavía no es ciencia, ¿no? Tratado del alma, de ahí viene su nombre, ¿ya? Tratado del alma, ¿ya? La psicología ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Como vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces no te olvides, ¿ya? La etimología de la palabra psicología corresponde al periodo pre-científico, cuando todavía no era ciencia, ¿ya? Muy bien. Ahora es importante entender esto, chicos, ¿ya? Este, repito, tú en la actualidad no vas a encontrar ningún libro de ciencias que te hablen del alma. No, 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 en la actualidad no. Esto es en la, en la actualidad no, en la antigüedad sí, ¿ya? Platón, Aristóteles, por ejemplo, hablaban del alma, ¿ya? Incluso se creía que el alma, este, era algo con lo que nacíamos, pues, ¿no es cierto? O sea, ni modo que naces y después recién tienes un alma, ¿no? Tú ya naces con alma ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Y incluso, este, se utilizó para lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, este, Platón pensaba que la gente nacía con un alma para, por ejemplo, había gente que nacía con un alma racional, eran los llamados a gobernar, a dirigir. Había la gente que nacía con un alma pasional, ¿no? Ese, este, eran los llamados a ser militares, nacían para ser militares. Y había quienes nacían con un alma concuspicible, ¿no? Dominada por los deseos básicos, primarios, ¿no? Eran los trabajadores, los productores. Entonces, así se pensaba, ¿ya? Que tú ya nacías para, ¿no? Tú ves que es una época donde incluso se heredaba, pues, el hijo del rey, ¿qué iba a ser? Un rey, pues, gobernante, señor. Y dijo el esclavo, ¿qué cosa iba a ser? Seguía siendo esclavo, ¿no? O sea, ya estabas, ya nacías para, porque nacías con un alma para. Yo pregunto, ¿en la actualidad eso sería aceptable? Entonces, por ejemplo, tú ya nos, ya supongamos, ya yo, ¿no? Mi papá es, este, hierbero, ¿no? Mi papá vende hierbas, es verdad. Medicinales, por si acaso, chicos, sana de marihuana, ya. Hierbas medicinales, ¿está bien? Entonces, este, él nunca tuvo estudios. Yo tendría que estar destinado a lo mismo, pues, yo no podría aspirar a más, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es posible en la actualidad? ¿Ustedes creen que en la actualidad eso se cree? O si mi papá, supongamos, era ladrón, yo estaba condenado también a ser ladrón igual, pues, porque está en mi sangre, está en mi alma. ¿Ustedes creen que eso es posible? No, pues, claro que no. En la actualidad la gente no habla de alma. Aunque por ahí hay unos rezagos, o sea, cuidado, todavía hay unos rezagos por ahí, ¿no? Miren, en el siglo XXI, entonces hay gente que habla de chicos bien o chicos de buena familia. Así le llaman a la gente de plata, ¿no? Y nosotros que vivimos en el Agustino, ¿qué somos? Gente mal, de mala familia. ¿Qué, qué, qué, qué es eso, no? Ya, entonces habían esas ideas, pues, ya, y a eso, y a eso se ha prestado el término alma, eso quiero que entiendas, ¿no? Ya, este, en la actualidad entendemos, no se habla de alma, en la actualidad hablamos de procesos mentales, ¿ya chicos? Y entramos a la definición de la psicología moderna, ¿ya? Que dice que la psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Ya no hablamos de alma, profesor, no, ya no hablamos de alma, hablamos de procesos psíquicos o procesos mentales. Con el énfasis en procesos, ¿qué quiere decir procesos? Que se van formando, ¿ya? Entonces, tu modo de pensar, tus sentimientos, tus valores, se van formando. No es que tú naces bueno o malo, delincuente o honrado, ¿no? Ya destinado a ser profesional o simplemente, este, un basurero, no, 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 tú no naces así, ¿ya? No, 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 de ninguna manera. Estos procesos mentales, tu forma de pensar, tus valores, tus aspiraciones, incluso, se van formando, se van desarrollando, ¿ya? Entonces, no hay un alma, ¿está bien? Es más jovencito saber. Algunos dicen que hay alma de hombre y alma de mujer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Existirá alma de hombre y alma de mujer? Incluso dicen que la mujer ya, como así es su alma de ella, es, ¿no? Ella es media miedosa, dependiente, dependiente de un hombre que la salve, ¿no? Media cobarde, chismosa, sensible, lloran por cualquier cosa. ¿Qué dicen ustedes? Es el alma de la mujer es así o tiene que ver con cómo la educan, en cuyo caso ya no es un alma, sino es un proceso mental. Claro, desde pequeñita a ella la educan así, claro. La dependencia, por ejemplo, ¿no? Escuchen los cuentos infantiles, sobre todo lo más antiguo, chicas, ¿ya? Estos cuentos infantiles, Blancanieve, La Cenicienta, ¿no? Que tanto gustan a muchas niñas, por ejemplo, ¿no? Siempre es lo mismo una damisela con problemas familiares, ¿no? O huérfana, o mamá malvada, o madrastra, ¿no? Problemas familiares, y también problemas económicos en una profunda pobreza, ¿no? ¿Cómo se resuelve todo? Ella ingresa a la universidad, ella pone un negocio, es emprendedora, no, ¿no? Ella no resuelve nada, porque es mujer, eso te dice el cuento, ¿no? ¿Qué tiene que esperar ella? Que venga un príncipe azul a rescatarla, ¿no? Está bien, el príncipe la va a rescatar, la va a sacar de la pobreza, la va a sacar de la miseria, la va a resolver sus problemas, ¿te das cuenta? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, desde pequeñitas le dan a las chicas, mira qué mensaje le dan, ¿no? Tú no resuelves nada. Sí, sí, sí. Disculpe, la pantalla se ve verde. Verde. A ver, deje de compartir, ahora sí se ve. A ver. Ahora sí. Ay, 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 ¿qué pasaría? Gracias, Miss, ¿ya? Entonces, chicos, ese es el tema, ¿no? Yo lo que estoy tratando de cuestionar ahorita es que exista el alma de mujer o alma de hombre. Igual, ¿no? El alma de hombre, el hombre es valiente, él no expresa emociones, él es racional, incluso dicen que el hombre es racional. La mujer es hipersensible y el hombre es racional. ¿Ustedes creen que eso es así? No, no es así. Pero yo conozco una vecina que sí llora de todo. Ya, pero todo es cuestión de educación, cómo han sido educados, ¿está bien? Y es más, que el hombre no es sensible, el hombre sí es sensible, sino que su sensibilidad, digamos, no va por el lado del amor, la ternura, va más por el lado de la violencia, porque el hombre es muy violento, porque así lo educan también, ¿ya? Entonces, lo que estoy tratando de probar es que no existe un alma, en el sentido de alma entendido como este, este, ¿no? Sentimientos, modo de pensar o valores. No, no, no. Esos sentimientos, modo de pensar o valores, ¿no? Se van formando, son procesos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, a ver, en la antigüedad, en la etapa pre-científica de la psicología, se hablaba de alma. En la actualidad, ¿ya? La psicología es definida como una ciencia que estudia, la conducta y los procesos mentales, no se habla de alma, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. El alma lo dejamos para las creencias, ¿ya? Que alguno pueda tener, ¿está bien? Ya. Ahora, se habla de psicología como ciencia a partir de un hecho, un hito histórico, ¿ya? La fundación del primer laboratorio de psicología experimental, se funda un laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿y por qué eso lo cambia todo, chicos? Porque a partir de aquí, cada cosa que la psicología afirma tiene que probarlo, ¿ya? No es lo que a mí se me ocurre, pues, ¿no? ¿Está bien? Sino que hay que probar, como las demás ciencias, pues, cada cosa que se afirma tiene que probarse, ¿está bien? ¿Ya? Incluso, en algunos casos, tratar de medirse, dicen algunos psicólogos, ¿ya? ¿Y quién funda este primer laboratorio de psicología experimental? Este señor de acá, el alemán Wilhelm Gunt, ¿ya? Lo funda obviamente en Alemania, en la ciudad de Leipzig, en la universidad del mismo nombre, en la universidad de Leipzig, ahí en Alemania, ¿ya? Entonces, Wilhelm Gunt es por eso, como fundó el primer laboratorio de psicología experimental, es por eso considerado el padre de la psicología moderna, ¿ya? En cambio, Aristóteles era considerado el padre de la psicología antigua, ¿no? Cuando todavía era parte o rama de la filosofía, ¿ya? Si hablamos de la psicología moderna, es Wilhelm Gunt, ¿está bien? ¿Ya? Y, como te digo, la psicología moderna no habla de alma, sino habla de procesos mentales y conducta, ¿ya? Vuelvo a repetir, tú no naces con un destino, no naces con un pensamiento o sentimientos, no naces bueno ni malo, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Todo eso lo vas a aprender, ¿ya? Lo vas a aprender, ¿ya? Hasta tus deseos, hasta tus aspiraciones son aprendidas, ¿está bien? ¿Ya? Tus gustos también son aprendidos, ¿ya? La música que te gusta, por ejemplo, tiene que ver con el entorno, con el país donde has vivido, el barrio donde has vivido, etcétera, ¿ya? ¿Está bien? Tus aspiraciones también, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Ya, entonces, la psicología moderna habla de procesos mentales y la conducta. Empecemos por la conducta, ¿ya? Chicos, la conducta es cualquier reacción o respuesta de un organismo frente a un estímulo, ¿ya? No solamente el hombre, ¿ya? Cualquier organismo emite una conducta, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si hay una mosca parada en la mesa, ¿ya? Tú intentas, ¿no? Matarla, ¿cuál va a ser su conducta? Huir, escapar, volar, pues volar, ¿está bien? ¿Ya? Si supongamos en la calle te encuentras con un perro, ¿ya? Tú intentas, no sé, algún, lo estimulas de alguna manera, ¿no? Corres, por ejemplo, correr es un estímulo para ellos, ellos son territoriales, pues, ¿no es cierto? Entonces, su conducta va a ser ladrarte, de repente perseguirte, ¿no? O de repente incluso algunos hasta irizan el lomo, ¿no? El lomo se les iriza, les iriza los pelos, ¿no es cierto? El pelaje, ¿no? ¿Ya? Esas son respuestas, pues, ¿ya? Son conductas, por lo tanto, ¿ya chicos? ¿Está bien? Ahora, el ser humano también emite conductas, claro, pero el ser humano emite conductas más complejas, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque el ser humano puede emitir conductas, por ejemplo, verbales, el ser humano habla, habla, ¿ya? ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, ahora en carnaval le dices agua a alguien y él te va a preguntar, ¿pero por qué? Oye, me has mojado, oye, tengo la billetera, tengo el celular acá, ¿qué te pasa? ¿Ves? Él puede hablar, ¿está bien? Pero no solamente eso, él también va a emitir gestos, ¿ya? Ademanes, ¿está bien? Incluso su postura corporal, ¿ya? ¿Está bien? Esas también son conductas. Entonces, la conducta es cualquier respuesta o reacción, ¿ya? De un organismo frente a un estímulo. Ahora, estas respuestas son observables, visibles, ¿está bien? ¿Ya? Y le permiten al hombre su adaptación. A ver, ejemplos de conducta, reír, llorar, hablar, correr, gruñir, erizarse, esas son respuestas, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Conductas, conductas observables, respuestas frente a un estímulo. ¿Bien, chicos? Ahora, esta conducta, ¿por qué son importantes las conductas? Porque las conductas permiten, ¿está bien? Este, al hombre expresar sus procesos mentales, pues. A ver, yo no puedo ver directamente tus pensamientos, ¿está bien? No los puedo ver directamente, pero a través de las conductas sí puedo enterarme de ellos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo ahorita les pregunto, jóvenes, ¿qué están pensando en este momento? ¿Está bien? Y a través de eso yo me puedo enterar de tus pensamientos, a través de las palabras que tú vas a emitir, ¿ya? No te olvides que la conducta es verbal o no verbal, ¿ya? ¿Está bien? En el ser humano, ¿no? Los animales ni hablar, pues. Los animales es no verbal, ¿no? ¿Ya? O también dicen que el setenta y cinco por ciento de nuestra comunicación es en realidad no verbal, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá tenemos algunos gestos, ¿no? Este es un gesto de ser ejemplo, uy, ¿qué hice? Dice, ¿no? Se agarra la cabeza con las manos. Cuando alguien se agarra la cabeza con las manos de esa manera, se está lamentando de algo, se está sorprendiendo de algo, ¿no? ¿A qué cosa vemos, por ejemplo, en este segundo rostro? ¿Qué cosa vemos? Satisfacción, ¿no? Está satisfecho con lo que ha hecho, ¿no? Y con el efecto que está causando, ¿no? O sea, no se arrepiente de lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué cosa habrá hecho? Pues está satisfecho, ¿no? Él está seguro de lo que ha hecho. Aquí, la sorpresa, ¿no? Entonces, miren cómo reaccionamos, esa es la conducta, ¿ya? Reaccionamos frente a los diversos hechos de la realidad, ¿está bien? ¿Ya? Estos son gestos, ¿ya? Donde usamos el rostro, las manos, ¿ya? Pero también aquí están las posturas corporales, también, ¿ya? También indican, este, o son conductas, ¿no? Que vuelvo a repetir, indican qué está pasando por nuestra mente, que estamos pensando, que estamos sintiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podríamos decir que en esta primera está satisfecho, y también en esta segunda, donde se rasca la cabeza, está desconcertado, de repente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así por el estilo, ¿no? A ver, a la psicología esto le interesa porque, repito, los procesos mentales no se pueden ver directamente, yo, la mente, ¿alguien puede ver la mente? No, la mente no se puede ver, pero ¿cómo sabemos qué pasa por la mente de alguien? ¿Qué sentimientos, qué pensamientos, qué valores tiene? A través de la conducta, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, un psicólogo tiene que ser un buen observador de la conducta, porque es el sujeto de estudio, para darte algunos ejemplos sencillos, ¿ya? Supongamos que yo lo estoy hablando a un auditorio, a ustedes, ya están sentados frente a mí, ¿ya? Y yo estoy hablando y diciendo que el alma no existe. Alguien se cruza de brazos, ¿ya? Esa es una conducta. ¿Y sabes a mí qué me expresa? Al cruzarse brazos, él me está diciendo que no está de acuerdo conmigo. Claro, él se cierra, ¿no? Él se cierra. Cruzarse brazos es cerrarse. Ahora, él no lo hace conscientemente, y él no planifica, él no dice, voy a cruzarme brazos para que el profe vea que no estoy de acuerdo con él. No, no, eso es algo que le hace de manera automática, porque ha aprendido así desde pequeño, ¿ya? ¿Está bien? O por ejemplo, en las miradas, si yo estuviera al frente a mí, en sus miradas yo vería quién me está entendiendo y quién no, ¿ya? Por los ojitos, ¿no? Y eso tú te lo has notado seguramente, cuando tú le hablas a alguien y este alguien te está entendiendo, tú ves su mirada, ¿sí o no? En cambio, cuando no te entiende, tú ves en su mirada desconcierto, ¿no? Y claro, también notaría quién está ahorita distraído, ¿no? Cuerpo presente, pero su mente está en otro lugar, también se nota en la mirada, ¿no? Esas son conductas también, miradas también son conductas. Miren aquí, por ejemplo, ya en el primer caso, acá tenemos, ¿no? Las miradas son diferentes, ¿no es cierto? Y este aquí, por ejemplo, mira, mira hacia el cielo, ¿no? Te doy cuenta que cuando estamos pensativos, por ejemplo, miramos hacia arriba, en el examen, por ejemplo, miramos hacia arriba, ¿no? O cuando nos preguntan algo en un examen oral, por ejemplo, ¿no? O nos cuestionan hacer que algo miramos hacia arriba. Es más, ¿ah? Te cuento, a ver, algo más. Miramos hacia el lado izquierdo cuando vamos a decir la verdad. Arriba y hacia el lado izquierdo cuando decimos la verdad, ¿ah? Y miramos arriba, hacia el lado derecho cuando vamos a mentir, ¿sí? Claro que sí. ¿Ya? Está bien, hay un este, un libro, hay un tratado sobre eso. El libro se llama Ley to Me, ¿no? Ley to Me. En inglés es Miénteme, pues miénteme, su traducción en castellano, ¿no? ¿Está bien? Donde, por ejemplo, te señala eso y da la explicación al respecto. Dice que cuando este, cuando nos preguntan acerca de algo y no tenemos una respuesta, lo primero que hacemos es mirarla hacia arriba. Pero si miramos hacia la izquierda, en el hemisferio izquierdo estamos buscando las palabras adecuadas para para algo. ¿Ya? En el hemisferio izquierdo es el lenguaje. En cambio, si miramos a la derecha, hacia arriba para la derecha, hemisferio derecho, esa es la creatividad. Estamos buscando, vamos a inventar algo, vamos a mentir, ¿no? Entonces, por ejemplo, te encontraron un pelo rubio, le encontraron al varón un pelo rubio acá en el saco, ¿no? Entonces, él mira hacia arriba y hacia la derecha para mentir. Ah, no, debe ser pelo de choclo, he comido choclo hoy día, no sé. ¿Ves? Él va a tratar de inventar algo, ya el hemisferio derecho. Entonces, así son las conductas. O, por ejemplo, a ver, cuando una chica se ríe de todo lo que el varón dice, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Pasa algo, chicos? A ver, me dice. ¿Pasa algo? A ver, alguien está con el micro prendido. Cuéntenme, cuéntenme, a ver. ¿Pasó algo, muchachos? Nada, ¿no? Ya, conteste nomás sin miedo, muchachos, no hay ningún problema, yo no soy cuco ni nada, me dicen nomás, ¿ya? Profesor, repita esto, no entiendo, ya entendimos, ¿ya? Listo. Está bien, entonces lo que estoy tratando de determinar es cómo las conductas, ¿ya? O sea, las acciones observables, porque si es una conducta, es una reacción o respuesta observable, ¿ya? Nos permiten llegar a conocer qué cosa pasa en tu mente, o sea, me permite llegar a conocer tu mente, o procesos mentales, ¿está bien? ¿Ya? Eso es lo que trataba de explicar. Yo te decía, por ejemplo, cuando una chica, por ejemplo, se ríe mucho de lo que un muchacho dice, ¿qué cosa? O ella se toma mucho el cabello, así, cada rato se ríe el cabello, cuando él está presente, podríamos decir que ella tiene interés, por ejemplo, en él, ¿no? Mira cómo las conductas expresan, ¿no? Lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? A veces el chico se pregunta, ¿cómo ella se ha dado cuenta que me gusta? Si yo no le he dicho nada, ella nota cómo la miras, ¿no? O las amigas le avisan de cómo tú le miras, cómo hablas, cómo cambias cuando estás en presencia de ella, entonces esas son conductas, ¿ya? Está bien que me permiten acceder a los procesos mentales. Pero a todo esto, ¿qué son los procesos mentales, chicos? Primero son acontecimientos internos, ¿ya? Por ejemplo, pensar es un acontecimiento, es un proceso mental, el pensamiento, pues, y es interno, no se puede ver, pues, no se puede ver, ¿ya? Planear, razonar, crear, soñar, esos son procesos mentales, son internos. ¿Pero qué son? ¿Qué son? Ah, ya, son representaciones mentales que el ser humano construye de la realidad, ¿ya? Tenemos una realidad, tenemos un mundo, y tú te lo vas a representar en tu cabecita, ¿ya? Por ejemplo, en tu cabeza tú te representas, y si ahorita yo digo auto, en tu cabeza ahorita aparece la imagen de un auto, esa es mente, pues, ¿ya? Tú te representas, si ahorita yo digo mar, ¿no? Cualquier cosa que yo diga tú te vas a representar en tu cabeza, ¿ya? Ya, a esa representación mental, ¿ya? A eso se le llama procesos mentales, ¿ya? Ahora, pueden ser simples como la percepción, o pueden ser más complejos como el pensamiento, o también pueden generarte algún tipo de afectación emocional, eso se llaman procesos afectivos, emociones y sentimientos, ¿ya? Entonces, repito, los procesos mentales son los acontecimientos internos, ¿ya? ¿Está bien? Pensar, planear, razonar, pero básicamente los procesos mentales son representaciones, ¿ya? De la realidad que tú te haces en la mente, ¿está bien? Características de estos procesos mentales, ¿ya? En primer lugar tienen una base biológica, ya te dije al comienzo ya, jóvenes, la mente no está en el aire, los pensamientos no están en el aire, los pensamientos tienen una base biológica, algo así como en términos computacionales, tienen un hardware, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese? El sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso está el cerebro, pues, chicos, ¿ya? Entonces, los procesos mentales no ocurren en el aire, ocurren en el cerebro, ¿ya? De ahí que los científicos no creemos que, por ejemplo, está el alma por ahí flotando, el alma y cuando habla de alma implica, no sé, voluntad, alguna, algún sentimiento como el odio, no está flotando y hasta se puede meter en una muñeca y ya, pues, Anabel, ¿cierto? No, no, eso no es ciencia, pues, eso no es ciencia, eso no es posible, no puede existir el odio, porque el odio es un sentimiento, por ejemplo, en el aire, no, 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 no. Eso es, este, está en el cerebro de alguien, ¿está bien? ¿Ya? La voluntad también, ¿ya? Sentimiento, pensamiento, voluntad, ocurren en el, tienen una base biológica, que es el cerebro, parte del sistema nervioso, ¿ya? Incluso Aristóteles llega a hablar de esto, Aristóteles te dice, a ver, puede existir la vista sin el ojo, puede existir la sonrisa sin la boca, y ahí llega el tema, puede existir el alma sin el cuerpo, y él piensa que no, ¿eh? En todos los casos es no, 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 y eso que todavía él hablaba de alma, pero él decía que no se podía separar, ¿ya? Entonces, repito, los procesos mentales ocurren en un lugar, en el cerebro, esa es la base biológica, ¿ya? Pero el cerebro por sí solito no genera, pues, este, ideas, ¿no? Para que las ideas ocurran, hay una, hay un origen social. ¿Qué es el origen social? La interacción con el medio social, tú te relacionas con tu entorno, ¿ya? Tu primer entorno social, para que me entiendas, es la familia, la familia es el primer entorno social, tú te relacionas con ellos y así van surgiendo tus pensamientos, por ejemplo, en la casa te van a enseñar que hay un Dios que todo lo ve, entonces ya está allá, ves, es un pensamiento, tus creencias pues son pensamientos, esto no lo inventaste tú, tú no has inventado el cristianismo cuando naciste, ¿sí o no? No, la familia te lo ha dado, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Los sentimientos también, ¿no? Por ejemplo, tú vas a imitar en buena medida, no todo, pero en buena medida los sentimientos de papá o mamá, si por ejemplo papá o mamá es gente, ¿no? Este, bastante, está amorosa, tú también probablemente eres así, si son más bien belicosos, probablemente tú también seas así, ¿no es cierto? Entonces los sentimientos, los valores, los pensamientos, ¿ya? Son cosas que tú vas adquiriendo en tu entorno social, primero la familia, luego la escuela, ¿está bien? Y también los medios de comunicación también influyen, ¿no? ¿Está bien? No sé si has escuchado esa información, esa noticia de que van a prohibir que se pase por televisión en el canal 3, se lo estaba pasando, pues, ¿no? Que se pase en la televisión este este dibujo animado Pepe Le Piu, ¿no cierto? Porque dice que representa el acoso, ¿no? El acoso sexual, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, chicos, los fundamentales tienen una base biológica, ¿de acuerdo? Su origen es social, ¿no? ¿Qué más? Son subjetivos, y a eso ya lo he mencionado acá, ¿no? Son internos, este sí que lo se pueden ver directamente con los sentidos, ¿qué más? Y se expresan, se manifiestan a través de la conducta, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé qué cosa piensa alguien? Le pregunto, y él me lo va a expresar con una conducta, ser verbal o no verbal. Por ejemplo, ahorita yo le pregunto, chicos, ¿cómo están ahorita en la clase? ¿Están bien? ¿Están con ánimo? Entonces, algunos me dirán, sí, profe, ya, esa es una conducta, pues, ya me respondiste, ya sé, ¿cómo está tu ánimo? Está bien, hasta en el tono, ¿no? Porque otros me dirán, sí, y ese sí, esa entonación, ¿qué me expresa? No, que eres amable, pero no, no está diciendo la verdad, ¿no? Está bien, incluso en tu rostro también se nota tu estado de ánimo, ¿ya? Entonces, los procesos mentales se expresan a través de la conducta, tienen una base biológica, que es el sistema nervioso, donde una parte fundamental es el cerebro, su origen es social, son subjetivos internos, no se pueden ver con los sentidos, y además están mediatizados por el lenguaje, ¿no? En el caso del ser humano, ¿ya? Clasificación de los procesos mentales, a ver, para que entiendas mejor, ¿ya? Hay tres tipos de procesos mentales o psicológicos, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Procesos mentales o procesos psicológicos. Los cognitivos, que me permiten conocer la realidad, el mundo, ahí está la percepción, la memoria y el pensamiento, ¿ya? Esos son procesos mentales, ¿ya? La percepción, la memoria y el pensamiento, ¿ya? Luego tenemos los procesos afectivos, ¿ya? Si los procesos cognitivos me permiten conocer el mundo, ¿ya? Los procesos, este, afectivos me permiten eso, afectarme, pues, ¿está bien? Sentir emociones, sentimientos, pasiones, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo veo un asalto, ¿no? Donde arrastran a una señora con la moto-taxi, ¿no? Ya. Si bien yo percibo y hasta pienso, ¿no? Que eso está mal, qué sé yo, etcétera, este, también me afecta eso, ¿no? Me da pena o me da cólera, ¿no es cierto? O me da miedo, ¿ya? Esos son procesos afectivos. En cuanto a los procesos conativos, tienen que ver con la motivación y la voluntad, ¿ya? Entonces, todos estos son procesos mentales, que como tú ves, no se pueden ver directamente, yo me entero de ellos a través de la conducta. Por eso la psicología estudia los procesos mentales, ¿pero cómo? A través de la conducta, ¿ya? No te olvides, entonces, ¿ah? La psicología moderna estudia, no el alma, sino los procesos mentales, pero a través de la conducta observable. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta? A ver, ¿me contestan, por favor, chicos? Ninguna, ¿no? A ver, ya me da miedo a veces, a ver, salir, porque cuando dejo de compartir, después es difícil, voy a entrar, pero a ver, vamos a ver el chat, ¿ya? Brevemente, a ver, buenas tardes. Ah, mira, qué educados, caray. Gracias, jaunes, gracias. De acuerdo, ¿cómo educan allá, participado del joven? Suyo, muy bien, muy bien. Ninguna pregunta, dice. Muy bien, chicos. Ya. Entonces, continuamos, ¿ya? Hasta ahí, espero que esté claro, ¿ya? Entonces, el término alma es, ¿no? Es algo, es más, más, está en el plato de las creencias, ¿ya? Por ejemplo, tú no vas a ver ningún, ningún libro de ciencias, hijos, que diga, tratado de los ángeles, ¿no? Acerca a los ángeles, existen ángeles, arcángeles, y o sea, un libro de ciencia, al respecto, nada más encontrar. De repente, un libro religioso, o un libro de esoterismo, de repente, ahí abren de esas cosas, ¿no? Pero en la ciencia, no, no lo de, ya, es, es, está en otro terreno, está en otro plano, el plano de las creencias, ¿ya? ¿Están bien, chicos? En la ciencia nos basamos en evidencias, ¿ya? ¿Ya? Sí hay evidencias de que existe el pensamiento, como actividad del cerebro, ¿ya? Hay también evidencia de que existen las emociones, también como actividad del cerebro, ¿no? Hay evidencia de que estos, ¿no? Sentimientos, pensamientos, son aprendidos de las relaciones sociales, con la familia, con la escuela, etcétera, ¿ya? Eso, hay evidencias, hay pruebas al respecto, ¿ya? Las ciencias actúan de esa manera, ¿ya? Lo demás está en el plano de las creencias, tampoco vas a encontrar un libro de ciencias que diga haber tratado de los duendes, ¿no? ¿Está bien, ya? Listo. Fines de la psicología, ¿ya, chicos? Vamos a ver los fines de la psicología, ¿ya? A ver, te cuento, la psicología, como cualquier ciencia, cumple con cuatro fines u objetivos, describir, explicar, predecir, para finalmente aplicar, aplicar y resolver problemas. Para eso sirven las ciencias. ¿Para qué sirven las ciencias, jóvenes, a ver? ¿Para amargarte, para aburrirte, parte más tareas? No, las ciencias sirven para resolver problemas, le permiten al hombre transformar la naturaleza y vivir mejor, ¿ya? Y la psicología también, la psicología es una ciencia social, pero también sirve a eso, ¿ya? Te permite vivir mejor, sanamente, ¿ya? Esa es la aplicación. Pero para llegar a la aplicación, ¿ya? Primero tenemos que empezar por describir. ¿Qué cosa es describir, chicos? Acá está, describe, a ver, la psicología describe, señala las características de un fenómeno, ¿ya? Tengo un ejemplo, ¿para qué crees que esta imagen acá? Para el ejemplo que te voy a dar, ¿ya? Describe, a ver, por ejemplo, esto es, ¿qué cosa es? Eso es describir, pues, ¿qué es y cómo es? ¿Qué es? Ah, una pandilla, al toque se nota, ¿sí o no? Una pandilla, ¿qué es? Ya, estoy describiendo nada más, ¿ya? ¿Cómo lo sé? Mira, ahí está, los tatuajes, ¿no? La actitud de ellos, etcétera, ¿cómo están, no? Listo. ¿Cómo es y cómo es una pandilla? Sigo describiendo, bueno, la pandilla generalmente es un grupo de jóvenes y adolescentes, ¿no? O adolescentes y jóvenes generalmente, ¿no? Es una característica de las pandillas, ¿no? ¿Ancianos hay en las pandillas? No creo, ¿no? Jóvenes y adolescentes y jóvenes, ¿no? Incluso podría yo decir, desde los 12 hasta los 25 años más o menos son los pandilleros, ¿no? ¿Qué más? Sigo describiendo, señalando características, ¿ya? Entonces, una, es un grupo de jóvenes y adolescentes, ¿no es cierto? ¿Qué más? Este, transgresores de las normas morales y jurídicas, ¿no? No respetan las leyes generalmente, ¿no? O las normas morales, por ejemplo, ¿no? Ya, otra característica. Otra característica más, ¿cuál podría ser? Ah, suele haber un líder, ¿no? Un núcleo que acompaña a ese líder y luego está la masa, la mancha, ¿no? La llamada mancha, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más? La mayoría vienen de hogares, este, disfuncionales, hogares, ¿no? De bajos recursos económicos también, ¿no? Es otra característica, ¿no? ¿Cuántas pandillas pitucas conoces tú, abrigito de ver? En la molina, la planicie, muy pocos, ¿no? Muy pocas, ¿no? En los sectores socioeconómicos más bajos está la mayoría de pandillas, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿ya? Estamos describiendo nada más, señalando características, ¿ya? Vuelvo a describir, a ver, grupo de jóvenes conformado por adolescentes y jóvenes de hogares disfuncionales y de bajos recursos económicos, de ahí provienen, ¿no? Este, transgreden las normas morales, ¿no? Muchas veces también las normas jurídicas, suelen ser bastante violentos, emotivos, cuando están en grupo son bien emotivos, emotivos, ¿ya? Individualmente no tanto así, ¿ya? Listo, estoy describiendo. El siguiente paso, ¿qué cosa más hace la psicología? La psicología explica. Ah, explicar es más complicado, ¿ya? Porque explicar es, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué existen tantas pandillas? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Ves? Explicar es más difícil. Describir era fácil, si no, explicar es más complicado, ¿ya? Es establecer las causas o razones de un fenómeno. En este caso, siguiendo, siguiendo con el tema de la pandilla, ¿ya? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Y ahí eso es más complicado ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que una causa es, de repente, este, ¿no? La falta de comunicación entre padres e hijos, ¿no? O que los papás simplemente los tienen abandonados a estos hijos, por ejemplo, ¿no? Trabajan todo el día o están en sus cosas todo el día y los chicos crecen solos, ¿no es cierto? Esa puede ser una causa también, ¿no? Otra causa puede ser que estos chicos también buscan, de repente, protegerse entre ellos también, ¿no es cierto? De repente buscan protegerse entre ellos, ¿no? Ahí me están reventando el celular, no sé de qué, no me dejan en paz. Ya, ¿ya chicos? Entonces, de eso, de eso, eso podría ser una explicación también, buscar protección, ¿ya? Buscar protección entre ellos también, ¿ya? Este, otra razón puede ser también un lugar donde no sean atacados, vapuleados, pues porque a veces en la casa les dicen, eres un hinote, bueno, en la escuela te los tratan mal, en cambio en el grupo de la pandilla ahí sí los tratan bien, pues, ¿no? Porque, este, buscan aprobación, por eso puede ser otra causa, ¿no? Porque ahí sí, ¿no? El que también son habilidades diferentes las que se tienen, ¿no? Porque el que tiene más tatuajes, ¡ah! La que locas, y lo admiran de repente, ¿no? ¿Está bien? Otra causa puede ser la económica también, claro. No es casualidad, te decía, que la mayoría de pandillas provengan de sectores económicos bajos, ¿no? Esa también puede ser una causa también, ¿no? ¿Está bien? Y esto de la situación económica tiene que ver también con las metas y objetivos, ¿no? A ver, hijo, te pongo un ejemplo bien sencillo. Alguien como tú, que tiene objetivos altos de llegar a la universidad, por ejemplo, y ser profesional, jamás consumiría drogas. ¿Sabes por qué? Porque dice, si consumo drogas, me marulo el cerebro, y si mi cerebro no funciona al cien por ciento, no voy a ingresar a la universidad, no voy a ser profesional. Fácil, práctico. Entonces, tú no vas a consumir drogas, pues. En cambio, un pandillero no tiene metas, no tiene objetivos. Entonces, él dice, mi cerebro, ahí está bien, ahí está. En vez de cultivarlo, en vez de cultivar su cerebro, ¿no? Desarrollarlo más, él ingiere sustancias dañinas, ¿no? Porque no tiene objetivos mayores en la vida, ¿está bien? Entonces, la falta de objetivos también puede ser otra causa. Y así, podríamos seguir estableciendo causas, por qué existen pandillas, ¿ya? Luego tenemos predecir, chicos. Predecir es anticipar la ocurrencia de un hecho, ¿está bien? ¿Ya? La pregunta es, ¿qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, podríamos predecir o anticipar algunas cosas. Por ejemplo, estos jovencitos probablemente, o ya son papás, o van a ser papás muy jóvenes, ¿no es cierto? El pandillero suele ser papá joven. Por la misma vida de descontrol en la cual viven, ¿quién los controla? A ver, ¿quién los orienta? No tienen ni orientación sexual adecuada, ni tampoco un control, tampoco un paterno adecuado. Entonces, suelen ser papás adolescentes. Y es más, siendo papás adolescentes, todavía inmaduros y con muchos defectos, te pregunto, ¿qué va a pasar con los hijos? Hasta eso podemos predecir, ¿no? Probablemente los hijos repitan las mismas conductas de sus padres también, ¿no? ¿Te das cuenta? Y así acudimos a un panorama un poquito complicado en la actualidad, ¿no? Si tú te preguntas, ¿por qué aumenta tanto la delincuencia? Mira cómo la gente menos capacitada es la que más hijos tiene. En cambio, la gente más capaz es la que de repente menos hijos tiene, ¿no? Entonces te pregunto, ¿qué está aumentando más? ¿Los hijos de las familias más capacitadas o los hijos de las familias menos capacitadas? ¿Qué está aumentando más? Y por eso tenemos un panorama bastante complicado, donde hay un aumento desmesurado de la delincuencia, ¿no? Claro que la cosa es más complicada, porque también de la gente, porque yo no hablo con dinero, yo no de estar preparados, o sea, por ejemplo, de tener valores morales altos, sentimientos adecuados, ¿no? Porque vamos, se habla mucho de la delincuencia, pero y la corrupción es peor, ¿sí o no? Y la corrupción, ¿qué es? Así le llaman a la delincuencia, pero en las altas esferas del poder, ¿no? Pero es lo mismo también. Son delincuentes, ¿no? Si uno que hace la prensa es muy suave con ellos, ¿no? Le llaman los cuellos blancos, le llaman bonito, ¿no? En cambio a la gente pobre, los malditos del Agustín, no de Bayó, no sé si los nombres bien feos les ponen, ¿no? En cambio a la gente de dinero, que hace mucho más daño incluso todavía, ¿no es cierto? Les ponen nombres bastante más benignos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces el tema es bien complicado, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, es largo de explicar y ahorita no es el caso, además, ya me estoy saliendo del tema ya, ¿ya? Entonces volvamos. La psicología entonces describe, señala características, por ejemplo, en este ejemplo, cómo es una pandilla, explica cuáles son las causas, las razones de esa existencia, predice, o sea, anticipa qué cosa puede pasar, ¿ya? Y finalmente, con todo eso, aplica, ¿ya? Aplica. En este caso, la psicología va a tratar de controlar o al menos, o de repente, modificar algunas conductas del pandillero. Por ejemplo, puede tratar de modificar ciertas conductas violentas, ¿ya? O este, conductas, este, sociópatas, sociopáticas también que hay en algunos de estos tipos, ¿no? Donde a veces hay un concurso por quien es, ¿qué te digo? Más violento, más avesado, ¿no? O usa armas, ¿no? Hay una especie de concurso entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas conductas pueden cambiarse, claro que sí, claro que se pueden cambiar. No es fácil, pero se puede. La psicología va a tratar, por ejemplo, de razonar con ellos, tratar de darles objetivos y metas también en la vida. Y te dije, muchos de ellos actúan de esa manera porque no tienen objetivos y metas en la vida. Pero si tuvieran objetivos y metas, cuidaría mejor su cuerpo, su cerebro, ¿no es cierto? No pelearían por tonterías porque a veces se agarran a balazos porque tú eres de la Alianza y yo soy del Sport Huancayo o de la U o no sé. Cosas tontas, ¿no? Incluso hasta hay que usar hasta a veces la razón con ellos. Oye, pero tiene que haber equipos rivales, pues, sino que la U va a jugar sola. Tiene que haber equipos rivales, no es tan lógico como eso, ¿no? Eso es fútbol, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? O cuando dicen, dicen, no, que más que un sentimiento es una pasión, yo muero por la barra, mi equipo. No, 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 no. No necesitaría morir ahí, no, no. Hay cosas mucho más importantes. Es un deporte, nada más, ¿no? Entonces trata de razonar. O también, a veces, este, la razón no funciona, hay que ver las partes afectivas también. Por ejemplo, yo participé en un evento donde se les presentó a gente de la U y Alianza, así jovencitos, ¿no? Y cuando se conocieron, se caieron chévere. No sabían de qué equipo era. Se conocieron y qué bien se llevaron. Y después, recién, a ver, acá los de la U y acá los de Alianza. Y recién se dan cuenta. Uy, pero ese pata es chévere. ¿Yo por qué lo voy a odiar? ¿No? ¿Está bien? Lo afectivo también a veces ayuda mucho, ¿no? El aspecto moral también, ¿ya? Así se trabaja con estos jóvenes, ¿ya? Entonces, ahí está, chicos. A ver, un ejemplo más sobre los fines de la psicología, ¿ya? Supongamos, a ver, la bulimia, ¿no? Entonces, yo describo, ¿ya? Esta señorita, cada vez que termina de comer, siente culpa, introduce sus dedos a la boca y vomita lo que ha comido, ¿ya? Porque ella no quiere engordar, ¿ya? ¿Está bien? Ya, estoy describiendo. Explico, ¿a qué se debe? Ah, se debe a la baja autoestima, tiene una percepción equivocada de su cuerpo, ya se ve gorda cuando en realidad no lo está. Estoy explicando las causas, ¿no? Baja autoestima, ¿está bien? La exigencia y el entorno social también, que a la mujer le exigen tanto, a la mujer ser bella. Mira, hay hasta medidas oficiales para la mujer, ¿no? 90, 60, 90. ¿Qué obligación es esa, no? Para el hombre no hay una medida oficial, ¿no? Al hombre no lo atacan tanto. Por eso que muchos, en muchos de estos desórdenes alimenticios, se da más en las mujeres que en los varones, ¿no? Predice, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Que se va a enfermar y hasta puede morir eventualmente, ¿no es cierto? Aplicar, ¿cómo resuelve eso? Ah, ya está, pues otra vez, necesita el apoyo, del cariño de la familia, que entienda que ella vale, no por su cuerpo, sino por su sentimiento, su pensamiento, por su sentimiento, por sus valores, etcétera, ¿no? Por su inteligencia, ¿ya? Así se trabaja, por ejemplo, ¿no? Está bien, y que está bien, todos tenemos algo de vanidad, pero no hay que exagerar de repente, ¿no? Y así, entonces, eso hace la psicología como cualquier ciencia, describe, explica, predice, y finalmente, aplica, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esta parte, Juancitos? A ver, los fines de la psicología, ¿está claro? A ver si me contestan, por favor. Todo claro, profesor. Gracias, mamita, qué linda esta niña, caramba. Ya me sentía solito, ya como loquito hablando solito yo acá. Listo. Importancia de la psicología ahora, ¿ya? A ver, ya todo esto, la psicología, ¿por qué es importante? Bueno, primero porque te permite el conocimiento de ti mismo. Y porque es bueno conocer uno mismo, chicos, para mejorar, pues, para controlarse y mejorar. Por ejemplo, a ver, a mí, a tu edad, no sé si a ti te pasa, a mí a tu edad me pasaba esto, ¿ya? Cuando las clases eran presidenciales, obviamente, ¿no? Yo regresaba del colegio, ¿ya? Volvía del colegio, llegaba a la casa, salía a la una, yo estudié en colegio estatal nomás, ¿ya? Llegaba a la una, salía a la una y llegaba a mi casa cerca a las dos de la tarde. Almorzaba, descansaba un ratito y salía a jugar con mis amigos, ¿no? Voy a relajarme un rato y ya en la tarde, a las seis, a esas horas hago mis tareas, estudio un poco, así decía yo. Pero no me funcionaba, estaba última hora ahí, en el colegio haciendo la tarea, ¿no? Antes era así, en colegio estatal, ¿ah? El profesor comenzaba a llamar uno por uno para revisar cuadernos la tarea, uno por uno, ¿ah? Yo soy Vázquez, ay, yo tenía tiempo, ay, cómo loco, y justo eso terminaba. Claro que también ese profe empezaba al revés, podía empezar por la seta, uy, fregado. Entonces no me funcionaba, ¿qué pasa conmigo? Dije yo, me gana la flojera. Entonces dije, no, me voy a lavar la cara, me voy a bañar, a ver si me da ánimo las seis de la tarde. No, nada me funcionaba. Al final me di cuenta que eso no funcionaba conmigo. ¿Por qué? Jugando me cansaba, y a las seis de la tarde tenía solamente hambre y ganas de descansar. A lo más ver televisión, hay descansado, pero no me funcionaba. Entonces ya conociéndome, sabiendo que la flojera me iba a ganar siempre, si seguía haciendo eso, cambié el orden. Aunque era más difícil, hice lo impensado, para mí, en ese momento, ¿no? Recesaba del colegio, almorzaba, descansaba un ratito, y lo primero que hacía era mis tareas. Sí, mis tareas, estudiaba un poquito. Y ya en la tarde, jugaba con los amigos, o hacer lo que tenía que hacer. Porque, y ahí no me cansaba, ¿sí? La recreación no cansa tanto. Y eso me funcionó, y me hizo mejor alumno. Así es. ¿Ves? Entonces, por eso conocerse a sí mismo ayuda, ¿ya? O, por ejemplo, conocerte a ti mismo. Entonces, una persona, por ejemplo, enamoradiza, muy sensible, susceptible, algún tema es resentido, ¿no? Eres susceptible. Entonces, conocerte a ti mismo te ayuda para no serlo, pues, ¿no? ¿Por qué me voy a ofender tanto, no? ¿Por qué voy a ser tan susceptible, no? Lo que digan los demás, ¿no? ¿Qué qué? ¿No? Entonces, por ahí, ¿no? Uno va aprendiendo a tomar las cosas como de quien viene, ¿no? ¿Para qué le voy a hacer tanto caso? Lo que pasa es que el problema no es ellos, ellos, a veces los jóvenes hablan así, ¡ay, chato! ¡ay, gordo! ¡ay, cabezón! Así son, pues, ¿no? Entonces, ¿yo por qué tengo que ser tan susceptible, no? No voy a hacer tanto caso, voy a tener más seguridad, ¿ves? Te ayuda. O también si eres muy enamoradizo, también, por ejemplo, ¡ay, ya me ha pasado varias veces que me enamoro de quien de mí no se enamora, ¿no? ¡ay, mi ilusión no muy fácil! Entonces, ¿me conozco, qué hago? Me alejo un poco, pues, ¿no? Me dedico a otras cosas, no trato de pensar mucho en eso, hasta asegurarme algún día que la otra persona también tenga cierto interés, pues, ¿no? Así es. En general, te puedo dar mil ejemplos de cómo el conocerse a sí mismo, te ayuda a controlarte y a mejorar también tu vida, ¿está bien? ¿Ya? O también, de repente, el error es que pienso demasiado en el tema del amor, ¿no? Cuando también hay otras cosas, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, a la edad que tú tienes, yo te entiendo, tú comienzas a tener curiosidad por esas cosas, pero hay otras cosas más importantes ahorita, ¿no? Ahorita estás, por ejemplo, en pleno desarrollo intelectual, así como tu físico se está desarrollando, ahorita tu cerebro, tu mente también se está desarrollando, entonces, preocúpate por desarrollarla más. ¿Cómo? ¿Cómo haces ejercicios, pues? ¿Ejercicios para el cerebro, profesor? Claro, ¿y con eso que haces ejercicios? Estudiar, pues, ese es el mejor ejercicio que hay, de tal manera que tu mente también se expande, crece, se desarrolla, eso tienes que preocuparte. Para lo otro, ya va a haber tiempo, no te preocupes, hijo. Como dicen por ahí, la juventud es corta, ¿ya? La madurez, la adultez es larga, uy, vas a tener un montón de tiempo ya para eso, no te preocupes, ya no. Lo que pasa es que ahorita a ti te bombardean con tantas, este, no sé, el tema afectivo, la música, por ejemplo, ¿no? Hay demasiada propaganda hipersexualizada, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Incluso, por ejemplo, sabiendo que esa música te hace daño, la evitas. Yo, por ejemplo, la verdad, evito cierta música, ciertas películas por un tema de salud mental, porque sé que no me hacen bien, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué más? El conocimiento y la comprensión de los demás. Eso también es importante. La psicología te permite comprender, conocer y comprender a los demás también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a veces nos sentimos heridos, ¿no? ¿Por qué la otra persona me trató así, no? Entonces, por ejemplo, te ayuda a entender que cada uno da lo que puede dar, pues, ¿está bien? Hay gente que simplemente no sabe querer, pues, o hay gente que no sabe ser, este, leal, ¿no? Porque sus valores morales están disminuidos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el error no solamente está en ellos, sino también está en ti. Tú tienes que saber hasta qué punto puedes confiar en cada persona, ¿me entiendes? A ver, en psicología decimos esto, a ver, si a ti, en el aspecto sentimental, te engañan una vez, ya pues, claro, eso es qué mala suerte, te tocó una persona mala. Pero si te engañan dos o tres veces, hijo, ya el problema no es la otra persona, el problema es tú, que no sabes conocer a las personas. Entonces, tienes que aprender a conocer a las personas, pues, mejor, ¿ya? No está mal, por ejemplo, observar más y hasta ponerlas a prueba a veces, ¿no es cierto? ¿Ya? Con límites, eso sí, con límites, ¿ya? Bueno, ahí está, conocer a las demás personas, ¿está bien? ¿Ya? Incluso ahora, mira, a los adultos, poder conocer a nuestro candidato, por ejemplo, para saber a quién elegir, ¿no? Está bien, uy, hay gente que se deja engañar, la verdad que es sorprendente, ¿no? Bueno, sé, la psicología como ciencia, además, es importante porque tiene la finalidad de la observación, o sea, la descripción, esto ya lo expliqué ya, ¿no? ¿Qué más? La interpretación o explicación, ¿está bien? También la predicción y el control de las conductas, ¿no? Ya hemos explicado eso, ¿no? Cómo la psicología, en la medida que describe, explica, predice, puede aplicar sus conocimientos para resolver ciertos problemas, ¿no? Ayudar a resolver el problema de la delincuencia, el pandillaje, los órdenes alimentarios, ¿no? Está bien, como la anorexia, por ejemplo, y otras más, ¿ya, chicos? Finalmente, la psicología como servicio profesional es importante porque se interesa por la salud integral humana, ¿está bien? Así como hay una salud física, también hay una salud mental también, ¿ya? Y nuestro país tiene serios problemas en el tema de salud mental, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Un delincuente es un sociópata, por ejemplo, generalmente es un sociópata, ¿ya? Tiene problemas a nivel de valores, no le interesa, este, los sentimientos de los demás, la salud de los demás, el bienestar de los demás, ¿no? Con tal de lograr sus objetivos, ¿ya? ¿Está bien? Un corrupto lo mismo, pues, ¿ya? ¿Qué está fallando y qué pasó allí y cómo podemos cambiar eso, por ejemplo, son temas de la psicología, ¿ya? ¿Qué más busca el proceso de autorrealización del ser humano, ¿no? Está bien, que el ser humano sea bueno, creativo, espontáneo, auténtico, ¿está bien? Agresivo en el sentido de audaz, ¿ya? El mejor término sería audaz, así está en tu libro, ¿ah? Yo lo copio tal cual, pero creo que en vez de agresivo sería audaz, ¿no? Porque agresivo se puede entender de otra manera, ¿ya hijos? Entonces, esa es la psicología, ¿no? Incluso tú has escuchado que hay muchos coach en la actualidad, ¿no? Coaching, para un coaching le dicen, ¿no? Coach, ¿está bien? Es gente que pretende hacer la labor de la psicología, ¿no? Sino que no tienen la disciplina para estudiar la carrera y, bueno, ellos se consideran que pueden ser coach porque han logrado algo. Por ejemplo, yo soy un buen bailarín, voy a ser coach, ¿no? De este otro bailarín, ¿no? Le voy a ayudar a, ¿no? A desarrollarse. ¿Ya chicos? Bueno, eso es la psicología. Muy bien, vamos a la dirigida, ¿ya? A ver, acá si quiero su participación, ¿ah? A ver, por favor, ¿ya? A ver, las tres primeras preguntas. Te voy a dar tres minutos, ¿ya? Para que resuelvas esas tres primeras preguntas y luego yo voy a preguntar a cualquiera, ¿ya? A cualquiera. Así que anota tu respuesta, ¿ya? Anota tu respuesta porque te voy a, porque les voy a preguntar, ¿ah? Ahí está. Ya. Tres minutos a partir de ahora. ¿Tres minutos a partir de ahora. ¿Tres minutos a partir de ahora.adro. Regalada a partir de ahora. Muy bien, a ver, vamos a preguntar, ¿ya? Ya. A ver, Morales González, a ver hijo, y no temas equivocarte, yo lo que quiero es que participen más acá, ¿ya? Y si te equivocas yo te corrijo y ya no te vas a olvidar nunca, porque eso pasa, ¿no? Ya, no hay ningún problema. Ya dijo, la palabra psicología fue propuesta por primera vez por, a ver, Morales, por favor. Aprovechame, ¿estás contestando? ¿No podías hacer de manera oral, por favor, Morales? El ave melancatón. Ah, ahí está. Melanchton, ya dijo, muy bien, Morales. Melanchton, no hay problema. Y ves, es el tema de estar atento nada más, Morales. Muy bien, gracias hijo, muy amable. Ya, ahora, etimológicamente la palabra psicología significa, texe, ¿qué significa la palabra psicología etimológicamente? Estudio del alma. Muy bien, estudio o tratado del alma está bien, cualquiera de las dos formas. Gracias hijo, muy bien. Uy, estos chicos, qué buenos, Carlos. Están atentos. Muy bien. Ahora, este es un poquitito más para pensar, a ver, algún voluntario, a ver, el A3 no es una conducta. A ver, están respondiendo por el chat, ahí, qué cosa hice, qué cosa hice. Ya, a ver, por el chat están contestando también, a ver, vamos a tomar en cuenta lo del chat también, ya. Ya, pero mejor oralmente, para no salir de la pantalla, ya. A ver, ya, si has respondido, ya, pensar está muy bien. Sí, ¿por qué? Todas las demás son conductas porque son observables. Cuando alguien grita, cuando alguien llora, cuando alguien conduce, maneja un auto, cuando alguien ríe, todas se pueden ver, son conductas, las conductas son acciones observables. En cambio, pensar es un proceso mental. Si eso es marcado, te felicito, ¿ya? En la 3, la respuesta es la D. Muy bien, muy bien. Ya, vamos a continuar ahora, a ver. Ya. Igual ahí, te doy tres minutitos, ¿ah? Tres minutitos para responder a esas tres preguntas. Gracias. 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 La primera pregunta es un tema básicamente de memoria, ¿no? Porque lo hemos mencionado, ¿no es cierto? A ver, Navarrete, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta cuatro, por favor? Navarrete Camposano. ¿Está ahí Navarrete? Navarrete. Navarrete no está atento, ¿ah? No, no me estoy en cuenta, a ver. Ya. ¿Alguien que quiera responder la pregunta cuatro, por favor? A ver. ¿Colquiera? Está respondiendo por el chat, sí lo sé, pero ahorita yo quisiera de manera real. ¿Alguien a ver? Aristóteles. Por supuesto. ¿Tu apellido, por favor, Higita? Aliaga. Aliaga. Claro. Aristóteles es considerado el padre de la psicología antigua, ¿no? Cuando todavía se hablaba de alma, ¿ya? Cuando todavía la psicología era una rama de la filosofía. Era filosofía, no era psicología, no era ciencia todavía, ¿ya? Cinco. Y el padre de la psicología actual, Solís, Solís Captcha, por favor, la número cinco, ¿cuál es la respuesta? Solís. Solís, Solís Captcha. ¿La B? La B. Cinco, claro. Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, ¿no? El psicólogo alemán. Psicólogo y fisiólogo alemán, ¿ya? Sí, él es el primero. El padre de la psicología actual, ¿no? O moderna, porque funde el primer laboratorio de psicología experimental. ¿Ya? Participó Solís, ¿no? ¿O quién fue el que participó? ¿Topidí, hijita? Sí, Solís. Solís, muy bien, hija. Listo. Y la número seis. La psicología es importante ya que, a ver, permite el conocimiento de sí mismo, claro, dijimos que sí, el autoconocimiento. Permite conocer a los demás también. Entonces ya tú sabes, pues, que si son dos respuestas, ya tienen que ser las demás también, ¿no? Además dice, permite la observación de la conducta, clariza su descripción, ¿sí? Analiza la personalidad de cada uno. Entonces todas son importantes, ¿no? Todas son importantes. ¿Sí? ¿Sí, sí, alguien? Ya, todas son importantes. Muy bien. Sigamos. Ya, siete, ocho y nueve. Igual te doy tres minutitos, ¿ah? Ahí, caray. Espérate, ahorita, ahorita regresamos, no se preocupe. Voy a arrucir esto. Y vamos a ver. Ya, siete, ocho y nueve. Ahí está. Tres minutitos. Ah, la primera. Ya. Ya, 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 ya. A ver, no se hagan problemas con la primera, ¿ya? A ver. Yo he explicado que los... A ver, presten atención primero, ¿ya? Para el número siete, ¿ya? A ver. Que los procesos mentales se dividen en tres. Cognitivos, afectivos y motivacionales, ¿ya? Esa es la clasificación actual, ¿ya? Pero en tu libre texto, ¿ya? Dice otra cosa. Habla de procesos cognitivos y los orécticos, ¿ya? Los orécticos, ahí están los afectivos y motivacionales, ¿ya? Afectivos y motivacionales. Entonces, en la siete, la respuesta es oréctico. Afectivo, pues, los afectos, ¿ya? No te hagas problema, ¿ya? Lo que pasa es que en el libro hay otra clasificación. Yo preferiría tomar la clasificación actual, ¿ya? Ahora sí. Para la ocho y la nueve tienes dos minutitos. Ocho y nueve, a ver. Gracias. 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 Ya está. Listo. Suficiente tiempo, ¿no, chicos? ¿Sí? Ya. A ver. Ya. A ver. André Ebor. André. Sí, profesor. Ya. Hijo, ¿topido es André o ese es tu nombre? Disculpa la ignorancia. André. Tu nombre es André. ¿Y tu apellido? Chávez. ¿Chávez? Ya. Sí, profesor. Muy bien. Ya, Chávez. Ya, hijo. Muy bien. A ver, en la ocho, ¿qué has marcado? ¿Cuál es el proceso mental cognitivo? O sea, cognitivo, que me permite conocer la realidad. No está fácil esta pregunta, ¿eh? No digo que esté fácil, porque no hemos mencionado, ¿eh? Pero hemos mencionado cognitivo. Tú de repente has buscado, ¿no? Percepción, memoria y pensamiento. Ya. Pero, pues, a ver. Aquí no hay ninguna de esas. Muy bien. Muy bien, André. Te felicito. Creatividad, ¿no? Muy bien. Incluso descartando, ¿no? Porque emociones y pasiones son procesos afectivos. La necesidad no es un proceso mental, ¿no? Y la conducta menos. La conducta es una manifestación, más bien, de los procesos mentales. Creatividad. Muy bien, hijo. Te felicito, ¿no? A ver. Cruz cabezas. La nueve, por favor, hijo. Cruz cabezas. No está cruz cabezas. Ya. Miren, ¿ah? Yo estoy notando, ¿ah? A ver. No está cruz cabezas. Así te equivoques. Si participas, ya yo tomo en cuenta. Camarena. Camarena. A ver, hijo. En la nueve, ¿cuál sería la respuesta? Ya estás atento, ya tienes tu punto, ya. A ver. Vamos, Camarena. La psicología estudia. Los procesos mentales y conducta humana. Perfecto. ¿Ves? O al revés también, la conducta humana y los procesos mentales, ¿no? Está bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Camarena. Muy bien. Listo. Ya está. Sigamos, ¿ya? Ah, la diez. Ya, ¿cuál es el símbolo de la psicología? Muy bien. Alternativa C. Muy bien, la C. Alternativa C. ¿Qué participó primero, a ver? Alíaga. Alíaga. Alíaga, por segunda, ya. Alíaga, muy bien. Muy bien. Sí, pues. La alternativa C. Sí, chicos. Al comienzo, si ustedes ven, está ese símbolo, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿No? Es un símbolo griego, ¿no? Sí. Sí. ¿No es cierto? Por eso se escribe psicología hasta ahora con el PS, ¿no? PS, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Ese termina. O también vas a ver en algunos, este, en Mandí de los psicólogos que usan este símbolo, que parece un trinche, ¿no? La realidad es la PSI. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. Ahora, hemos terminado antes de tiempo con la dirigida. Ah, la domiciliaria, a ver, vamos a ver si, no creo que haya problemas con domiciliaria. No les voy a dar la respuesta, solamente revisemos, a ver. Hay una pregunta parecida, ¿no? Pero no es igual, pero parecida, ¿no? Entonces, tienes que ver ahí cuál no es conducta, ¿no? Listo. La definición de psicología, ya la sabes, ahorita la acabamos de ver. La psicología científica, ya. Tampoco te vas a confundir, ya te dije, ¿de dónde es Wilhelm Wundt, no? Aparte que no se repite el nombre, pues ya tú lo ubicas a Wilhelm Wundt, ¿no? Y ya sabes quién es, ¿no? Cómo comienza la psicología científica con él. Cuando se funde el primer laboratorio, ¿no? De psicología. ¿Ya? Procesos psíquicos cognitivos, tal cual están en la diapositiva, ¿no? Yo te he señalado cuáles son los procesos psíquicos cognitivos. Listo, no va a haber problemas, entonces. Ya, muy bien. El tema de ir bastante breve, ¿no? A ver, tenemos unos minutitos. Todavía no se apertura, ahí está el temático. El temático lo van a abrir en siete minutos, se abre el temático. Ya, a las dos y quince se abre el temático. Profe, lo voy a habilitar para ahorita, ¿ya? Ah, ya, ya, mis, a ver, ya, ya. Ya, un ratito, dos y nueve, empezar. Ya, para que los chicos estén con, deben estar también con hambre, tengo muchachos. Marcan rapidito, vayan actualizando su página, por favor. Actualicen, chicos. Ya está. Ya, chicos, a ver, ya. Actualicen y ingresen. Ya. Ya, ingresen, marquen y se retiran, chicos, ¿ya? Y a las, eh, la domiciliaria está programada todavía para las tres. Vayan, terminan, almuerzan y regresan a, a hacer su, su domiciliaria. El curso de economía, el profesor lo ha vuelto a habilitar para aquellos que no han, no han dado su temático. ¿Ya? Igual para las tres también. Ya, profe, entonces ellos van a terminar su temático y ya, una vez que terminen, ya, también nos retiramos nosotros. Ya, misita, sí, yo voy a ir pasando las notas de participación en el chat, ¿ya? Ya. Ya, muy bien. Gracias. 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 ¿Por qué no me permiten más diapositivas? ¡Gracias! 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 Chicos, los resultados no son muy alentados. No sé qué pasaba. Estaba viendo los resultados. ¡Caray! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ya terminó ya ya terminó el examen ya profesor ya mis 10 minutos exactos ya mis bueno ya ya se pueden retirar ya para la próxima hacemos una retroalimentación de esa parte creo ya mis hasta luego gracias por su apoyo gracias hasta luego jóvenes cuídense chicos no sé miren hay chicos que no han tomado examen yo no sé qué está pasando si estás ahí Aparicio, Aibar y Villar ya yo no sé a los que acá a estas personas Carhuamaca había faltado acá por ejemplo a Taipé se le ha cerrado el examen se nota y bueno chicos ya eso es una responsabilidad de ellos que no han dado nos vemos ya no tenemos clase más tarde ya hasta luego mañana ocho y media temprano bye chicos ni 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 Gracias.